Hola, soy yo otra vez Guido y vengo a traerles algunas noticias de nuestro documental, nuestro proyecto Cultivos Silenciados, la biotecnología perdida de Venezuela. Estamos muy contentos, de verdad, nos sentimos tocados, nos sentimos muy, muy bien por todo el amor, todo el apoyo, toda la receptividad que ha tenido este proyecto. En poco más de una semana ya casi llegamos al 80% de los fondos que tenemos pensado. Y bueno, como ya estamos seguros de que vamos a lograr lo que pedimos y probablemente más, esperamos que bastante más, ya dentro de las próximas dos semanas empiece el rodaje de este documental. Y lo vamos a financiar nosotros mismos con nuestros ahorros, dinero de nuestros propios bolsillos, porque de verdad es un proyecto en el que creemos y no vamos a esperar hasta que termine la recaudación de fondos. Lo vamos a hacer ahora mismo porque queremos hacerlo lo mejor posible, lo más pronto posible, porque para nosotros es muy importante que se aprendan todas las lecciones que se necesitan aprender. Que estas cosas y todos estos sucesos que ocurrieron no hayan sucedido en vano, que podamos contar la historia, que podamos hacer llegar este conocimiento a otros. Y que, bueno, si en Venezuela no fuimos capaces, no hemos sido capaces de aprender de esta historia, que por lo menos otra gente la conozca y sea capaz de aprender de ella. En otras noticias, ya mandamos la primera de nuestras Amipapayas, la mascota de nuestro proyecto, a un donante que hizo su donación en efectivo y se le mandó su Amipapaya y él está muy contento con su nueva mascotita del documental. Gracias a todos ustedes que han apoyado este proyecto, ya sea con dinero o simplemente propagándolo por las redes sociales, de verdad se agradece mucho. Más noticias aún, bueno, también estamos muy molestos, bueno, estoy súper molesto por la actitud de esta televisora Telesur, que es una televisora pública y se supone que debería tener una posición objetiva basada en los hechos, así es decir, la tecnología y aún ahora con toda la crisis que está pasando en Venezuela, con la producción del campo destruida en su punto más bajo, en quién sabe cuántos años, cuántos siglos, Telesur sigue propagando mentiras antitrangénicas. Hace poco publicó una infografía donde dice todos los mitos usuales que si los transgénicos causan cáncer, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, y ni siquiera se tratan de justificar poniendo fuentes a algún estudio ni nada, simplemente ponen eso por ponerlo y ya. Y de verdad, para mí es frustrante, indignante que se usen recursos públicos para esto. Y bueno, este es uno de los motivos de verdad por el que estamos haciendo este documental, porque en Venezuela no hemos aprendido nada de todo esto que está pasando, y aún en el medio, al borde de la hambruna, con gente que ya pasa hambre, que come dos veces al día, una vez al día, que a veces no come por darle a comer a sus hijos, que tengamos a esta gente que en vez de andar buscando soluciones a los problemas serios de verdad que tiene el país, que tiene nuestro continente, se dedican a andar hablando mentiras, a andar hablando tonterías, que no tienen ninguna base. Para mí esto es indignante. Y bueno, por eso es que para nosotros este proyecto es sumamente urgente, porque no se trata solamente de algo que ocurrió hace 16 años, algo que sigue ocurriendo, que nos sigue afectando, que sigue dañando a Venezuela y a los venezolanos, y que ha dañado también a todo el continente, a todo el mundo, esta actitud hacia las cosechas transgénicas, hacia los cultivos transgénicos, que podrían ser una herramienta para bien, para mejorar, nos ha traído muchos problemas y nos va a seguir trayendo problemas. Cuando tenemos gente tan fanática, tan ignorante, que ni siquiera en el medio de toda esta crisis, de toda esta tragedia, puede empezar a buscar opciones y a darse cuenta de la realidad científica y del consenso científico acerca de los organismos transgénicos. Y bueno, en una tónica más positiva, también hemos encontrado gente que ha estado muy interesada en este documental y que ha venido hacia nosotros y que se ha mostrado dispuesta a ser entrevistada, a salir entre las cámaras. Estamos muy contentos por eso, porque ha aumentado la calidad y la extensión del documental. Y en uno de los casos más interesantes, es una investigadora que fue sancionada por su instituto de investigación porque ella escribió un libro de biotecnología que presentaba a la biotecnología como algo positivo, como algo novedoso, que podía ayudar, que podía mejorar las cosas. Y a los activistas antitrangénicos no les gustó eso y forzaron a este instituto de investigación a darle una sanción administrativa a esta investigadora. Y bueno, ese es el tipo de poder y de represión que estos activistas pachamámicos, todos buena onda, han ejercido en Venezuela. Esta es una historia que es importante contar. Por favor, ayúdanos a contarla, ayúdanos, sigue compartiendo nuestros videos, sigue compartiendo nuestro material, sigue compartiendo nuestra página web, ayuda a que otros puedan donar. Y eso te lo agradeceremos mucho y va a ser por el beneficio de todos. No es solamente por un proyecto personal, sino es también por hacer un activismo que de verdad beneficie y eduque a la gente. Muchísimas gracias.